Según datos del Departamento de Salud en Puerto Rico, los mayores defectos congénitos con los que se enfrentan los doctores y padres de familia son los relacionados al corazón. Por eso hoy conversamos sobre la concienciación de los defectos congénitos del corazón y una nueva campaña educativa con Lola Montillas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Feliz día. Esta celebración, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y tú estás ahí con tu t-shirt que dice... Mucho, mucho love. Mucho, mucho love. Muy bien. Hay una mezcla ahí de Spanglish. Sí, yo siempre, siempre Spanglish. Qué bueno. Cuéntame, ¿esta campaña? Bueno, pues yo, como muchos saben y para los que no saben, yo nací con una condición del corazón llamada Epstein's Anomaly y es un defecto congénito. Son los defectos que nacen con uno y vives con ellos por toda la vida. Hay gente que se les complica un poquito más y gente que no. Y después de mi cirugía me he ocupado de crear conciencia sobre estos defectos, sea haciendo videos o campañas todos los años, como la que hice este año, que es basada en el not getting over. Por ejemplo, pasas por un proceso de vida. Eso no significa que vas a pasar la página inmediatamente, sino está a tu discreción tú determinar cuándo tú pasas la página, cómo tú vas a pasar la página, si la vas a pasar o si vas a continuar ayudando a otras personas. Igualmente, haciendo videos educativos y dando charlas y hablando aquí mismo para enseñarle a todos los demás de que los defectos del corazón son algo muy común. Incluso mucha gente piensa que la primera causa de la muerte de los bebés sea cáncer o sea algún defecto, otro defecto natal, pero son los defectos del corazón. Y los defectos del corazón afectan a uno en cada 100 personas. Y en mi condición como tal afecta a uno en cada 200.000. Está bien. Exacto, que hay una diferencia bastante establecida. Pero crear esta conciencia a través de una campaña permite decir tanto, porque la gente puede buscar información, la tecnología así lo presta, pero no es lo mismo que un testimonio de vida. Definitivo. Y yo me he ocupado de abrirle las puertas a todas esas otras personas que han pasado por un proceso de vida para que ellos también tengan la libertad de poder hablar. Porque uno nunca sabe cuándo su historia va a poder ayudar a otra persona. Y he tenido muchos casos de personas a quienes yo les hablo que no necesariamente tengan una condición de corazón, pero tienen alguna condición. Han pasado por un proceso de vida y oír mi historia lo ha ayudado a ser más fuerte, más resiliente. Y yo creo que esa es la mayor importancia. Porque no es solamente educarnos. Porque educarnos, yo siempre digo, knowledge is power. Mientras más tú sabes, mientras más vas aprendiendo. Es poder. Es poder. Conocimiento es poder. Exacto. Mira, cuando nosotros logramos caer en cuenta de la importancia que esto representa, ya sea los que puedan tener la condición o los que no, nos permite tener, pues como bien tú dices, el empoderamiento del conocimiento. Y tú lo haces muy bien porque tienes la habilidad de comunicarlo y eso también es una habilidad, ¿verdad? Un don. Te pregunto, ¿cómo ha sido esa receptividad? O sea, cada vez aparecen más personas dispuestas a decir, mira, quiero dar mi testimonio porque sé que va a ayudar a tanta gente como lo está haciendo Lola. Sí, y hay muchas nenas que he conocido a través de mi cirugía que, por ejemplo, chicas que no se arrebían a enseñar sus cicatrices, chicas que no se arrebían a hablar de su condición o de su cirugía porque se avergonzaban. Y luego de hablarles y explicarles lo bonito que es el poder ayudar a una persona solo por ser tú y solo por ser auténtico y por explicar, mira, yo soy de esta manera por tal suceso en mi vida. Y para mí eso ha sido algo sumamente importante y he visto el cambio. Muchas nenas que ahora vienen y quieren enseñar quiénes son. Hay nenas que han empezado páginas en Instagram, en Facebook para crear conciencia, igual que yo. Y yo, aunque lo hago de maneras muy distintas y yo hablo en público, no a todo el mundo le gusta hablar en público, no a todo el mundo le gusta hablar en televisión, lo hacen de maneras distintas. Claro, cada cual. Escribiendo, subiendo fotos, compitiendo en competencias que son de mostrar tu cigarrillo, de cuál es la mejor foto, mostrando tu fuerza y tu cigarrillo. Y ha sido para mí un proceso de vida que yo creo que ha sido hasta más importante que mi cirugía, el poder brindarles ayuda a los demás y que los otros continúen haciéndolo. Me encanta, me encanta lo que compartes con nosotros. Aquellos que quieran seguirte y puedan, ya muchos saben, pero los que se quieran unir a lo que tú tienes disponible en las redes. Bueno, pues en mi página web que es lolamontilla.com y en mis redes sociales en Facebook y en Instagram es lolamontilla.pr. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por siempre ser tan alentadora con tu experiencia, con tu testimonio y sobre todo con tus ganas de seguir dando lo mejor de ti. Gracias, y feliz San Valentín. Igual a ti, de verdad que sí, gracias. Bueno amigos, en breve el Departamento de Asuntos del Consumidor, miren esto, emite multas y advertencias a administradores de lotes de estacionamiento en Condado de Isla Verde. ¿Qué sucedió allí? Pues ya regresamos y explicamos.